¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias a Radio Stop por estar aquí Voy a ser mi nuevo single que habéis disponible en su Spotify y YouTube Dale Morena, ¿ok? Voy a que bailate con él, dice así Dice Una más La noche ya se calienta Sube que estamos en fiesta Pura mi madre Báilame Báilame El ritmo no pade No le deja a lo que siga Suéltame La fiesta no acaba Me disfruta mi niña Báilame Bailando en los muros, tú y yo, danzando tu lugar, que era encima del mundo Bailando en los muros, yo y yo, danzando tu lugar, que es para Bailando en los muros, yo y yo, danzando tu lugar, que es para y vamos en el mundo Sabes esto, no quiero, te voy a hacerte echado en mi lugar, sin parar, sin parar Hoy yo quiero, hoy me voy a enamorar, sin pensar Venga a mi lado, sabes que estoy enamorado, pero soy más que tu amado Venga a mi lado, sabes que estoy enamorado, pero soy más que tu amado Baila conmigo morena, bajo esta gran luna llena, quiero contigo bailar Baila, baila, como un niño me vuelve suyo, basta de estrellos de todo, que la fiesta no va a parar Baila, bale, el ritmo no va a arredar, dejando que siga Baila, bale, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Baila, bailando los duros tuyos, besando tu duro, baila, baila, baila esta encima del mundo Bailando a lo oscuro Tú y yo danzando duro Eso aquí no puse duro Me dice Tú, yo me puse maldita, bien claro Como si me duele a correrse de caro Dime, no me chula, ¿qué es lo que yo hago? Si lo he hecho bonito, que me disparo Yo quiero bailar contigo Te acuerdas que me subí Quiero darte un mensaje prohibido Mi contacto estaba perdido La noche la voy a gozar Besarte y sentirte así Conmigo te va a llevar A un mundo puro y escurir Conmigo te va a llevar Pero vas a venir Contigo yo quiero estar Bailando ya que es el fin Baila conmigo, morena Bajo esa gran luna llena Oye, tú solo te llegan Baila una noche Ay, tú, niña, me vuelves rojo Pasa vez que yo te toco La feza no va a jugar Resco, resco, resco Resco, báigame Que el ritmo no pare Dale, dale a lo que siga Suéltale La fiesta no acaba Ven y disfruta mi niña Ven y baila Bailando en lo oscuro Y yo danzando como un perigo Encima del muro Bailando en lo oscuro Y yo danzando duro Y yo soy wey, vamos seguros Vamos Grazie mille Cecina Non finimos Come on Spettacolo Spettacolo